Tenemos los operativos institucionales, que son aquellos que se realizan en las escuelas, y los operativos barriales, estos más pequeños, por decirlo de alguna manera, que lo hacemos dos veces a la semana. En estos operativos, que fueron 45, y en 14 institucionales a hoy, hemos tenido 22.000 prestaciones. Para nosotros nos llena el alma, nos encanta estar con el vecino y servirles todo, pero sobre todo, sin duda, ha servido. Es un gusto, más en este momento que estamos pasando en lo económico, que cada familia tiene 5 o 6 hijos, y esto la verdad que le favorece muchísimo a ellos, y tratamos de darle el servicio lo mejor posible, los cortes modernos que nos piden, con la línea, generalmente siempre estamos dando ese servicio en lo que ellos nos piden. Un privilegio poder venir y cortar el cabello a mis hijos acá gratis, porque está 150 acá el corte, y son tres él, él y mi marido también vino, así que ahí nos ahorramos, mira ya, 500 pesos nos ahorramos. Está muy caro para cortarse el cabello y no hay plata casi. Con el ahorro de dos cortes, también para comprar otra cosa, que es más importante en la casa. La gente se va contenta porque imagínate que hoy por hoy está saliendo 300 pesos hacer un documento, y a principio de año tengo entendido que va a aumentar a 500. Y hay que cuidar más que solamente el documento.